Hermanos, hermanas, qué bueno que seguimos profundizando el evento Guadalupano. Estamos en este momento atendiendo cómo en esta fiesta de Panquetzalizli, todo lo que va en consonancia de todo esto, hay semillas del verbo, que, como te digo, los misioneros de aquel entonces, imposible que lo vieran, simplemente era parte del demonio, basta. Esto es satánico, esto es el diablo que ha inspirado, que los ha hecho hacer cosas que parecerían cosas que, vamos, están tan cercanas a las cosas de los sacramentos, de lo que hacemos en la iglesia católica para adorar a Cristo, es el demonio que ha torcido todo esto para ser adorado a él. Y cosas por el estilo, para que ustedes vean cómo esto repercute, por supuesto, veamos algunas de las fuentes importantes. Te recuerdo que Toribio de Benavente Motolinia es uno de los franciscanos que estuvieron desde el inicio, 1524, y tenía mucho valor este señor, para hacer lo que hacía, y todo en contra del demonio, como ellos lo declaran. Aquí tiene su obra, Fray Toribio de Benavente Motolinia, ve el cursor Historia de los Indios de la Nueva España, Editorial por Rúezer, que yo tengo colección, sepan cuántos, en el número 129 de esta colección. México 2007, en las páginas 23, 24, dice, declaraban los frailes a los indios quién era el verdadero universal señor, creador del cielo y de la tierra, y de todas las criaturas. Fíjate que esto, creador del cielo y de la tierra, el verdadero señor, eso le dice la Virgen de Guadalupe a los indígenas a través de Juan Diego. Soy la madre de Tloquenawake, Ipamenowani, Tello Coyami, Ilhuicahua Tlaltipaque. Ilhuicahua Tlaltipaque significa el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Así que exactamente lo que dice la Virgen, pero qué manera de hacerlo, ¿verdad?, de parte de ella. Ahora seguimos con estos franciscanos. Y cómo este Dios con su infinita sabiduría lo regía y gobernaba y daba todo el ser que tenía y cómo por su gran bondad quiere que todos se salven. Están diciendo la, ahora sí que la misión que debe de hacer de parte de los franciscanos. Asimismo, los desengañaban y decían quién era aquel a quien servían y el oficio que tenía. Fíjate, cómo van a ver ellos semillas del verbo ni nada por el estilo, ¿verdad? Y luego, fíjate cómo dice, que era llevar a perpetua condenación de penas terribles a todos los que en él creían y se confiaban, el demonio. Y con esto les decían cada uno de los frailes lo más y mejor que entendía que convenía para la salvación de los indios. ¿Ves? Ellos querían salvar a los indios. Los franciscanos eran gente buena, obviamente, y querían salvar. Pero, ¿cómo hacerlo? Además, toma en cuenta de que ellos no sabían en ese momento náhuatl. ¿Cómo poderlo hacer en náhuatl? Y los indígenas, obviamente, no sabían español y mucho menos latín. Bueno, fíjate lo que sigue diciendo Toribio de Benavente Motolinia. Pero a ellos, los indígenas, les era gran fastidio oír la palabra de Dios. Pues no entendían nada. Y no querían entender otra cosa sino darse a vicios y pecados, dándose a sacrificios y fiestas, comiendo y bebiendo y embeodándose en ellas y dando de comer a los ídolos de su propia sangre. No entendían los franciscanos, de alguna manera, ¿verdad? De que ellos estaban tratando de dar la energía a este Dios para que continúe a estos dioses, para que continúe el universo continuamente con vida y ellos tener vida. O sea, en el fondo hay un anhelo de vida, con lo que estamos diciendo. Pero fíjate cómo hablan de los sacrificios, los autosacrificios, sobre todo, que ellos hacían. Y entonces dice aquí, voy a leer un poquito antes. Y entonces, enviadándose en ellas y dando de comer a los ídolos de su propia sangre, la cual sacaban de sus propias orejas, lengua y brazos, y otras partes del cuerpo como adelante diré. Era esta tierra un traslado del infierno, dice. Ver los moradores de ella de noche dar voces, unos llamando al demonio, otros borrachos, otros cantando y bailando, teñían atabales, bocinas, cornetas y caracoles grandes, en especial en las fiestas de sus demonios. Por favor, ¿cómo me dicen a mí que la Virgen de Guadalupe es la continuación de la Cuatlicuetonanzi, ni que a alguien, algún fraile, se le ocurrió ponerle ese manto de María y decir, entonces Guadalupe es la continuación de esta idolatria? Absurdo, absurdo. Se ve que ignoran cómo venían y en qué mentalidad venían los franciscanos. No iban a permitir absolutamente ningún rasgo de Satanás, de su reino, de su imperio malévolo, tenebroso, para nada. Venían a una guerra cósmica. A eso venían los franciscanos. Ellos no podían ver lo bueno, las semillas del verbo, y lo estamos constatando pues con ellos mismos cómo hablan de esto. Ya ahora empiezas a decir, bueno, efectivamente están en las tinieblas de la idolatría, pero todo esto habla del anhelo de vida, de poder continuar, estar vivos. Eso es lo que tratan de hacer los indígenas. Para esa fiesta de Panquet Salisli, como te decía ya en el programa pasado, hacían muchas penitencias, muchos sacrificios, algo así como cuaresmas. Y ese nombre se lo ganó. Se lo ganó de parte de los mismos franciscanos del siglo XVI, pues tanto se parecía a las cuaresmas. Y vamos a ver, y en esto vamos a ver la inculturación también del Evangelio. Vamos a ver qué parecidas están todas estas cosas. Cuaresmas, ayunos y sacrificios. Aquí te tengo la portada del libro de Fray Jerónimo de Mendieta, Historia Eclesiástica Indiana. Aquí está. Estamos viendo las páginas 102 y 103. Fray Jerónimo de Mendieta, franciscano, habla de las tremendas vigilias y ayunos que los indígenas hacían, entre las que destacaban, la que hacían para prepararse a esta gran fiesta de Panquet Salisli. El fray le decía, los indios también ayunaban y de manera rigurosísima, según sus devociones, especialmente los ministros del templo, para dar ejemplo. ¿Qué tal? Se ayunaba hasta de dos, tres y hasta diez días. Tenían sus cuaresmas. Ah, entonces Jerónimo de Mendieta usa esa palabra. No es el padre Chávez que dice, este padrecito está poniéndole el título de cuaresmas a los ayunos, penitencias, sacrificios que hacían los indígenas. No, 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 lo dicen los frailes del siglo XVI y en este caso Jerónimo de Mendieta. Él lo dice, es una cita todo esto que estoy leyendo. Tenían sus cuaresmas, fíjate, de 20 o 40 días. Nosotros cuando tenemos las cuaresmas, una cuaresma, 40 días. Ah, 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 ah. Una de estas llegaba hasta de 80 días. ¡Guau! Cuando eran vigilias a las fiestas, la más importante era la llamada panquetzalizli. ¿Ves? Junto con Toribio de Benavente Motolino, por eso me llamó muchísimo la atención todo esto que hablaba Toribio de Benavente Motolino. Y ahora estoy viéndolo con Jerónimo de Mendieta también, que habla sobre lo mismo. Ah, también Fray Bernardino de Sahagún, Fray Bernardino de Sahagún, en su Historia General, Folio 52, página 136. Te estoy mostrando el puño y letra de esa obra. La fuente, la fuente histórica. Siempre la fuente histórica. Ahí está. Y si te fijas en lo subrayado, ¿qué dice? Panquetzalizli. Panquetzalizli. ¿Ves? Aquí está. Subrayado. Panquetzalizli. Y aquí tenemos 80 días. Lo alcanzas a ver, ¿verdad? 80 días. Y dice, Panquetzalizli, antes de llegar a este mes, por reverencia de la fiesta que en él se hacía, los sátrapas, es decir, los sacerdotes indígenas, así lo llamaban, o ministros de los ídolos, hacían penitencia 80 días. 80 días. Es que es muchísimo.